¡Pero vamos para allá! ¿Por qué vamos a ir? ¡No, no sabés lo que es! ¡Vete, miren! ¡No, derecho a la casilla! ¡No, no la gorda! ¡No, no! ¡Vamos, enganchamos la trampa! ¡Vamos! ¿A dónde vamos a enganchar? ¡A punto! ¡No, si no, no, no! ¡A punto al otro patrero! ¿Lo ven al casado, hijo? ¡Sí! ¡Mirá cómo conviene! ¡Mirá! ¡Será medio! ¡Mirá! ¡Será un semillio! ¡No puedo! ¡Está firmando el ordenador de seguridad! ¡Mirá! 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 ¿Tenés igual a la camioneta? ¡No! ¡Ese es el que pudo ir a la camioneta! ¡Ese es el que pudo ir a la camioneta! ¡Mirá! ¡Lévantó las tapas a la sembradora, hijo de suerte! ¡ al, puta madre, que la repareó! No! ¡En los Tapos no podemos conectar! ¡En el tornado, la concha, ejemplo! ¡En el tornado, la concha, Junior! ¡Mira un tornado, tornado! y lo siguen siguiendo no, 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 nos quedamos sin nada, no, no para allá, para allá para allá, para allá bueno, no, no, no no, no ¡No! No vuelvo a la cosilla, los perros, todo. ¡Morda! ¡No, no, 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 no! Estamos bien. Estamos bien, Lola. ¡Cuampo 30! ¡No te dije! ¡Ven a ir ahora! ¡Ale pasó! ¡Só que se está ahí! ¡Só que se está ahí! ¡Só que se está ahí! ¡Ya estamos ahí! Maris, te pasó. ¿Eh? No, no. No, la cominta está bien. No, 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 no.